Cuando el viento sea solo el abrigo de mis huesos, cuando el agudo ojo del águila que surca mis infiernos sea lo que dice el lienzo, pintaré mis pesadillas en un salvaje despertar. Cuando el sol titile en la gota de rocío que la noche ha dejado, cuando se despliegue el espejismo del cual los corazones en su vertiginoso descenso fueron hechos, ahí contemplaremos que las palabras del hombre son hijas de la muerte, hablamos y lastimamos en el heterogéneo segmento de la mortalidad. Cuando el camino de la vida me muestra sus ruinas, le saco punta a las espinas, dosifico mi propio dolor. Cuando recicle el contenido de esta caja de cristal, busca en mis ojos, en el fondo de los despojos, donde las brasas del poema aún enfermizamente arderán. Las brasas del poema de Fernando Jorge del Viento.